Gracias a todos y a todas. La verdad es que es una alegría enorme ver esta sesión tan llena. Mientras entraba en esta sesión me recordaba de la historia de este evento que iba a hacer en la COP de Santiago en Chile, que pasó a Madrid, después decidimos hacerlo en Buenos Aires para viabilizar la participación de muchos. Con el actual contexto del coronavirus pasamos a este espacio virtual, o sea, es una historia de adaptación en sí mismo. Pero yo creo que tiene sus ventajas, que estemos hoy reunidos de manera virtual. Por un lado creo que permite la participación de más colegas, algunos que tal vez no podrían viajar por las fechas, y también nos permite encontrarnos sin generar tantas emisiones. Entonces, me gusta ver desde este lado, generando, transformando la crisis en esta oportunidad de encuentro. Y también me da mucha alegría por el perfil, por todos que están, que están atendiendo la sesión de hoy, y que podamos fortalecer diálogo y redes en un contexto de aislamiento. Yo creo que más que nunca es muy importante que nos conectemos, que conversemos, que generemos aprendizajes para construir la resiliencia en la región. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla. Les voy a hacer una muy breve introducción de qué es el proyecto, realmente muy, muy breve, y un breve repaso de la agenda. Así tenemos el espacio priorizado para la conversación. ¿Me confirman que están viendo pantalla? Espero que sí. Sí, sí, Paula, estamos viendo. Sí, sí. Genial. Bueno, el proyecto Latinoadapta, que promueve este espacio, como ya mencionado por Enrique, liderado por la Red Regional de Cambio Climático de Toma de Decisiones y financiado por el International Development Research Center de Canadá, coordinado por Avina, nace a fines del 2017, a partir de la comprensión de que existe una brecha importante entre la adaptación que hoy implementamos en nuestras sociedades y la deseada, la meta que tenemos frente a los impactos previstos del cambio climático y las capacidades en las sociedades. Y que esta brecha de adaptación tiene por lo menos tres componentes relacionados al financiamiento, a tecnología y al conocimiento. Y desde la Red Regional de Cambio Climático de Toma de Decisiones, hemos decidido, por medio del proyecto Latinoadapta, poner nuestra semilla, nuestra parte, en abordar la brecha de conocimiento en adaptación. Para eso hemos trabajado en los últimos dos años y medio en cuatro ejes principales que pueden ver acá en pantalla. El primero, que fue en 2018 sobre todo, hemos trabajado en un diagnóstico de brechas de conocimiento en adaptación. Eso se ha hecho por medio de diálogos nacionales, investigación, y resultó en seis informes nacionales, uno para cada uno de los países en que actuó el proyecto, que son Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica. Y un paper comparativo regional que será presentado brevemente, en algunos instantes. También hemos trabajado en un segundo eje, que fue a partir de este diagnóstico de brechas, generar conocimiento acerca de las temáticas que emergían con más fuerza. Entonces hemos trabajado en 12 policy briefs, y también una serie de flash webinars, sesiones de 30 minutos virtuales, con los autores de los policy briefs, para intercambiar ideas sobre la temática abordada. Un tercer eje ha sido generar respuestas y asesoramiento a consultas y demandas puntuales de los gobiernos en los países en que estábamos trabajando. Eso ha pasado en los seis países, de manera muy distinta en cada uno de ellos, y también generando aportes a espacios globales, como fueron los aportes que hicimos en el Técnico Expert Meeting de adaptación en las semanas climáticas organizadas por la Convención Marcos de Naciones Unidas frente al Cambio Climático. Por fin, espacios de intercambio, como es este que nos convoca hoy. Así que con esta muy breve introducción, después tienen la página web de la red y del proyecto, donde están todos los materiales disponibles. Les queremos invitar a dar la muy bienvenida al evento Diálogo Regional Virtual, Ciencia Política, e invitarles en esos días a buscar fortalecer el vínculo entre investigadores, científicos y tomadores de decisión para promover aprendizajes que nos ayuden a acelerar la adaptación de la región. Son tres días de encuentro, dos horas cada día. Hoy tenemos esta breve abertura. Después vamos a escuchar algunos de los resultados de la investigación hecha por el proyecto. Tendremos enseguida un panel de alto nivel en formato de diálogo, donde esperamos que además de los panelistas invitados, también todos ustedes, que son personas de realmente una expertise impresionante, puedan generar sus aportes. Y ahí cerraremos el día. Mañana tendremos una dinámica que prioriza la discusión en pequeños grupos. Entonces tendremos toda la mañana organizada en pequeños grupos temáticos de discusión por temas que ya han elegido cuando han hecho una inscripción en esta plataforma Zoom. Y nos vamos a organizar en estos pequeños grupos y después llevar a plenaria los principales hallazgos los grupos y ideas que han emergido. Siempre la discusión orientada más hacia generar soluciones, encontrar qué cosas están funcionando, saliendo ya de la etapa de diagnóstico de la problemática. Y en el tercer día, les invitamos a una provocación que será hecha por Lía Garrido de la Cátedra Unesco en Anticipación y Resiliencia del Instituto Saras, que nos va a hacer una reflexión sobre análisis de futuro. Sabemos que es algo que hacemos todo el tiempo los que trabajamos con adaptación al cambio climático. Después se harán pequeños grupos de debate sobre cómo hacemos análisis de futuro y vamos al panel de cierre del evento. Así que, bueno, con eso les doy la bienvenida oficial y deseo que tengamos una muy buena jornada. Gracias. Gracias a todos y a todos de parte del equipo de investigación, del proyecto y a título personal. Espero sinceramente que estén todos pasándolo de la mejor forma posible esta emergencia y que podamos salir fortalecidos todas y todos después de esta crisis que estamos enfrentando. Así que mis saludos y abrazos fraternos. Como presentaba Enrique, efectivamente me interesa poder mostrarles un producto importante dentro del desarrollo del proyecto que fue este paper y esta investigación a nivel regional que se elaboró como uno de los productos más importantes del proyecto el cual elaboramos en conjunto con Daniel Ryan del Instituto Tecnológico de Buenos Aires de Argentina y que se titula Brechas de Conocimiento y Políticas de Adaptación al Clima un análisis comparativo en seis países latinoamericanos. Este es el resultado de la aproximación a nivel regional pero que vamos a ver también que se vincula de manera importante al trabajo de los países. Este fue un artículo que logramos luego de elaborar todo su desarrollo y su texto pudimos publicarlo y gracias ahí al contar con el financiamiento correspondiente posicionamos esta publicación en un journal de alto impacto a nivel internacional en la temática de política y clima que es el Climate Policy el journal Climate Policy y bueno ahí están los detalles es un artículo que está con open access significa que que hay libre acceso no es o sea es posible descargar el texto completo desde la desde la página del journal también lo pueden encontrar el link en el acceso en la página web del mismo proyecto. ¿Y cuáles son las bases que obviamente que sustentaron el desarrollo de esta investigación? Pues bien son Latinoamérica es una región que es altamente vulnerable y expuesta al cambio climático los temas de adaptación al clima están cada vez más presentes en la agenda de la de la implementación de políticas la temática de adaptación por su parte también es altamente compleja e incierta debido a a todos los factores que interactúan al momento de poder definir las necesidades de adaptación y por tanto plantea desafíos importantes y dentro de dentro de de todas estas dificultades para abordar las temáticas de adaptación a partir del trabajo del de UNEP el del año 2014 del Adaptation Gap Report se identifica como las brechas de conocimiento como uno de los principales obstáculos para la implementación y la planificación y la implementación de medidas de adaptación y qué es lo que a qué se refiere o en qué que ahonda el este estas brechas de conocimiento para la adaptación principalmente desarrolla cuatro grandes pilares que son vacíos de información propiamente tal modos de producción o transferencia del conocimiento los mecanismos de apropiación y uso del conocimiento y cómo monitorear y evaluar las medidas o la implementación las acciones que se implementan ante las necesidades de adaptación por parte de los gobiernos la hipótesis del trabajo que hay detrás es que existen brechas de adaptación que son desafíos que normalmente están señalados por quienes se dedican a tomar decisiones en estos temas sin embargo hay hay conocimiento hay evidencia disponible que de ser integrado o transferido de manera efectiva puede ser mejor utilizado en el desarrollo de las políticas y por tanto es importante hacer una caracterización de estas brechas para poder generar productos que sean pertinentes al momento de abordar estas brechas o sea construir un buen diagnóstico que permita generar respuestas y propuestas pertinentes y ese es un poco el espíritu que engloba todo este trabajo y el objetivo al hacerlo a nivel regional ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Bueno los países ya Paula los nombró quienes participan en esta investigación son todos países que incluyen en la temática de adaptación en su NDC Argentina Uruguay Paraguay Brasil Costa Rica y Chile en total se recibieron 277 encuestas que fueron distribuidas de manera online a funcionarios públicos que estaban involucrados en las temáticas de adaptación climática es un estudio que no busca ser representativo estadísticamente sino que es un análisis exploratorio respecto a las temáticas y a la relevancia que tienen distintos aspectos para estos funcionarios y que fue de manera importante complementada también con los hallazgos que están reportados en los informes nacionales que cada uno de los países también elaboró como parte del proyecto Latinoadapto eso es extremadamente importante se elaboró una encuesta a nivel regional pero cada uno de los países también desarrollamos investigaciones locales cuyos hallazgos permitieron complementar lo que estábamos encontrando en la encuesta por lo tanto permitió enriquecer ese diagnóstico en términos de las distintas áreas las brechas como les comentaba se analizaron en cuatro dimensiones distintas en términos del déficit de conocimiento vacíos de conocimiento las preguntas son un poco las que aparecen ahí en la pantalla ¿cierto? y aquí en adelante yo me concentro solamente en cuáles son los aspectos más relevantes a una escala regional el paper permite identificar diferencias entre países respecto a estos distintos ámbitos y poder ahí identificar algunos elementos más específicos pero nos interesaba para efectos de alimentar la discusión poder destacar aquellos elementos que eran más relevantes o muy relevantes en la mayor parte de los países con tal de tener esa mirada regional entonces en este primer ámbito ¿cierto? destacan los déficits en términos de cuantificación de los impactos a una escala relevante existen diagnósticos a nivel regional pero la llevada a los territorios o a los ámbitos más específicos es donde hay una brecha importante lo mismo con la caracterización de la vulnerabilidad socioambiental con cual el sistema recibe estos impactos productos del clima brecha respecto a conocer la efectividad de las diferentes opciones de adaptación y los análisis costo-beneficio de esas distintas opciones para el segundo proceso cuando hablamos de los modos de producción o generación del conocimiento nosotros tuvimos un especial foco en los procesos de coproducción del conocimiento estos diálogos participativos en donde distintos tipos de actores se reúnen ya no solo de un punto de vista académico y del mandante estatal sino que qué pasa con estos procesos que tienen mayor diversidad de actores y lo que se identifica ahí es que en general estos procesos de diálogo no se mantienen en el tiempo sino que están acotados a iniciativas o proyectos específicos se identifica también que hay actores que son relevantes en los procesos de toma de decisiones pero que no estarían participando en los procesos sino que se quedan en una lógica más técnica y quizás menos involucrada en el proceso formal de toma de decisiones hay áreas del conocimiento que quedan fuera hay ciencias sociales o distintos aspectos del conocimiento a veces no son incluidos en estos procesos y además hay una contraparte de tiempo capacidades y coordinación para poder mantener estos procesos funcionando en el tiempo respecto a la tercera dimensión los elementos que estarían jugando en contra respecto a la apropiación y uso del conocimiento o sea cuando ya el funcionario tiene ese conocimiento en la mano es que hay recursos insuficientes para analizar y evaluar la información disponible hay mecanismos de transferencia de conocimiento que son inadecuados al proceso de toma de decisiones de pronto la información se genera en un ámbito en un lenguaje y en una forma más técnico académica y es difícil de incorporar en la lógica de la decisión de la política pública no hay desagregación o está fragmentada la información de pronto existen plataformas que disponen de información o hay distintos procesos que reportan sus avances pero para quien necesita utilizar e incorporar ese conocimiento es complejo poder ir tomando estas distintas partes e incorporarla en el proceso de toma de decisión finalmente en el cuarto componente que es sobre el monitoreo y la evaluación se destaca de manera importante las capacidades insuficientes para evaluar y monitorear los avances o la efectividad de las medidas de adaptación por parte del aparato del Estado o por los gobiernos hay fallas de coordinación entre distintos componentes y o niveles de la administración tanto por ejemplo en distintas áreas temáticas lo que ocurre a nivel de distintos ministerios por ejemplo energía ambiente agricultura aquellos que tengan instituciones vinculadas a recursos o administración de los territorios de pronto hay fallas de coordinación dentro de sus distintos áreas temáticas pero también en distintos niveles que pasa a nivel central respecto a la administración subnacional o local y es ahí donde sobre todo a nivel subnacional se destaca también la relevancia de que estas brechas generan un mayor impacto debido a que justamente a ese nivel donde probablemente están definidas las necesidades de implementar acciones y donde es más importante contar con información apropiada y donde sea más relevante tener un buen sistema de monitoreo y evaluación luego de bueno de toda esta revisión ustedes pueden revisar más detalle en la publicación cierto que está disponible los puntos claves que con los que cierro estos hallazgos es que los países padecen importantes déficits de conocimiento relacionados con el diseño la implementación y la evaluación de políticas de adaptación los procesos de colaboración de producción del conocimiento no suelen mantenerse en el tiempo hay pérdida de continuidad de los representantes de las representaciones de la generación de confianza que a veces es muy importante al momento de estos intercambios de información y de modos de hacer hay problemas relevantes respecto a la fragmentación y la falta de integración de la información disponible que afectan su empleabilidad y hay importantes barreras en los estados a distintos niveles para esta producción gestionar la gestión y el empleo del conocimiento en el desarrollo de las políticas con todo esto y como les comentaba a raíz del desarrollo de los informes nacionales y de la investigación que cada uno de los países puede desarrollar se cumple un poco esta idea original de la investigación que identificar brechas que luego permitan definir productos que busquen abordar esa brecha y ahí un poco lo que vamos a seguir se va a tratar en otros aspectos del taller que es la definición de estos policy briefs que mencionaba Paula como producto del proyecto en el cual se abordan 12 de estas brechas identificadas en estas dimensiones que pueden ser revisadas por todos están también disponibles en la página web del proyecto y están disponibles también en tres idiomas en español portugués e inglés así que los invito a que puedan ir revisándolo y que son insumos importantes y muy interesantes de tener en cuenta a la hora de ir abordando esta brecha eso lo tenía por mi parte soy antropóloga y futurista si es que tengo que definirme dentro de un ámbito disciplinario pero la mayoría de mi trabajo la experiencia ha sido en espacios de frontera en diálogo interepistémico y en la generación de conocimiento inter y transdisciplinario en y entre diversos tipos de comunidades científicos academia organizaciones sociales tomadores de decisión empresa y en particular con la comunidad de práctica de los estudios de futuro me acompaño en los últimos ocho años un proyecto de la unesco siendo parte de un grupo internacional que estamos investigando sobre sistemas anticipatorios en lo cual he tenido la oportunidad de investigar diseñar facilitar y articular implementar proyectos de investigación aprendizaje acción articulando dos ejes principales uno lo que tiene que ver con teoría metodología y práctica de procesos de co-creación y al mismo tiempo lo entretejemos con teoría metodología y aplicación práctica en lo que refiere a capacidades y competencias en el uso del futuro entonces el tema para plantear hoy es justamente uy esto se me fue puede ser hola se fue la pantalla hola si se fue la pantalla veo Javiera Javiera de la Vega está accidentalmente debe haber apretado el botón para compartir la pantalla así que vuelve por favor vuelve Lidia a activar tu pantalla yo tuve que sacar a Javiera y va a volver a ingresar y ahí la voy a aceptar dale Lidia perdona por eso bien bueno ahí dame un par de minutos extra entonces intentar vincular una temática que me parece bien importante para los problemas que ustedes están trabajando como equipo y que se vincula directamente con la toma de decisión que es el uso del futuro y aquí voy a comenzar con algunas afirmaciones que espero que en el correr de no sé cómo puedo sacar la discúlpame porque me tapa mi ustedes lo ven ven toda la pantalla nosotros te vemos en pantalla completa así que no te preocupes perfecto lo que en principio van a ser una serie de afirmaciones que espero en el correr de estos 10-15 minutos bueno pasen a tener un sentido o llenarse de otro tipo de contenido lo primero como provocación en una afirmación en cuanto a la correlación entre creer y crear futuros en que el futuro juega un papel clave generativo y performático en el presente el futuro juega en el presente y los futuros que nosotros imaginamos o creemos que le llamamos supuestos anticipatorios informan en el proceso cognitivo de la toma de decisión ahí es donde está la vinculación y es donde damos vuelta de que el futuro tiene incidencia en el presente y esto es una definición general de lo que el proyecto este de alfabetización en futuros se ocupa que es de fortalecer capacidades y competencias para poder distinguir articular métodos contextos y propósitos para usar el futuro de una manera más informada en la toma de decisión colocamos uso de futuro entrecomillado para dar un abordaje explícito a qué estamos queriendo decir por uso del futuro generalmente cuando hablamos de uso del futuro es como que puede hasta llamar la atención o sentir cierta desorientación la mayoría de las personas dice Riel Miller no piensan que están usando el futuro como podría ser usar un martillo para clavar un clavo o usar un automóvil para viajar y aquí tenemos una primera explicitación y es la cualidad ontológica del futuro que en sí mismo en sí el futuro no existe porque si no dejaría de ser futuro pero lo que sí existe y sí tiene el mismo nivel de concretud que el martillo o el automóvil es el futuro en el presente como imaginación ya sea en la forma de imágenes de futuros creencias elucubraciones cálculos aspiraciones deseos y también temores y como sistemas procesos y acciones anticipatorias entonces el futuro en sí mismo como decía no existe pero sí lo usamos de manera cotidiana y sí existe como imaginación y como anticipación y hay distintos tipos de uso del futuro de ahí lo que colocaba en la primera lámina respecto a la necesidad de estar alfabetizado en esos usos en poder distinguir y articular y esto influye en qué y cómo vemos el presente entonces aquí hay un giro en el sentido de que no es el presente únicamente quien está definiendo el futuro sino que también el uso que hacemos del futuro en el presente define de manera recursiva el futuro que creamos y aquí nos vamos al tema anticipación para explicitar también qué es lo que entendemos por anticipación o cómo lo abordamos generalmente anticipación cuando hablamos de anticipación se utiliza de una manera bastante reducida de de la anticipación como una acción en la que se ordena la flecha del tiempo ¿verdad? este que se coloca allá adelante en algún lugar y que a partir de ese hecho colocado allá adelante se define una acción que se anticipa es ex ante a ese hecho allí adelante colocado por lo tanto es un orientador de sentido en la configuración del presente esto como generalmente nosotros abordamos el tema anticipación y ahí hay encapsulado algo no generalmente no hecho visible y explícito que es el sentido reactivo a un algo imaginado colocado adelante en el tiempo entonces el abordaje que nosotros trabajamos toma anticipación de otra forma es decir si está la acción de anticiparse porque en realidad ese mecanismo es parte de los sistemas anticipatorios pero a lo que vamos es a teoría sobre sistemas anticipatorios procesos y modelos anticipatorios la base es el trabajo del biólogo matemático Robert Rosen por la década de los 60 70 y él profundiza en este aspecto cuando se le pide explícitamente desde un think tank de investigación en políticas públicas qué aportes se podían hacer para comprender mejor la toma de decisión ese qué hacer o qué debemos hacer teniendo en cuenta un mañana entonces a partir del estudio de los sistemas anticipatorios a nivel biológico él estudia también los sistemas anticipatorios a nivel social y a nivel de los procesos cognitivos en la toma de decisión un trabajo que se ha venido desarrollando en el tiempo por sus seguidores que es la base teórica del enfoque que nosotros trabajamos en cuanto a uso del futuro no voy a entrar en explicitar el modelado esta es una definición bien estricta sobre lo que es un sistema anticipatorio es un sistema que contiene un modelo predictivo el M de sí mismo y de su entorno lo que le permite cambiar de estado de acuerdo con las predicciones de modelo pertenecientes a un instante más tarde entonces hay dos sistemas acoplados y un efector que en este caso viene a ser la información que primero correlaciona y dialoga con el modelo y que informa al comportamiento de todo el sistema acá diferenciar de que hay dos tipos de anticipación o nos vamos a distinguir dos tipos de anticipación la anticipación implícita que es la anticipación a ver que tenemos todos los seres vivos todos los seres vivos son anticipatorios la vida es anticipatoria y la anticipación explícita o consciente que es la anticipación donde que esa es una propiedad por el momento estudiada en los humanos de poder intervenir en ese proceso intervenir en el nivel de los efectores cambiarlos y por lo tanto cambiar el modelo y cambiar el comportamiento de todo el sistema entonces la pregunta es la calidad del modelo hace la diferencia cómo mejorar el modelo entonces aquella perdón es aquella que intenté graficar cómo generalmente nosotros tomamos anticipación como una acción anticipada o un determinado hecho imaginado que va a ocurrir allá adelante vamos a cambiarla por supuesto anticipatorio le vamos a llamar y como información es decir nuestros supuestos anticipatorios informan la configuración de realidad por ponerlo de una manera muy jerédica que nosotros estamos viendo es decir informa el problema que tenemos por delante informa a la toma de decisión y entonces colocarlo dentro de este sistema con la diferencia de que ya no es una información sobre un supuesto allá adelante sino que ese supuesto lo vemos como entra dentro del modelo en el efector tenemos distintos tipos de anticipación y es importante diferenciarlas porque cada una de ellas implica requiere de aproximaciones técnicas metodologías diferentes una es la preparación creo que todos estamos bastante familiarizados con esta forma de uso de la anticipación la planificación también digo no tengo que extenderme en eso que es el cómo organizarnos en relación a determinado target que colocamos allá adelante en el tiempo y una tercera manera que es la menos trabajada la menos visibilizada y la que es clave para darle sentido a la preparación y a la planificación que es la capacidad de descubrimiento las destrezas para manejarse en la incertidumbre en la novedad en lo no conocido y la diferencia futuro y toma de decisión entonces tratando de vincularlo cada vez que tomamos una decisión estamos haciendo un uso de futuro de distintas formas como dijimos abrimos un futuro pero también cerramos otros posibles toda decisión impacta sobre el futuro y los supuestos anticipatorios informan la decisión por lo tanto informan aquellos futuros que abrimos y aquellos que dejamos digamos cerrados los supuestos anticipatorios son un aspecto clave a revisar entonces en los procesos de toma de decisión vinculados al cambio climático o a cualquier temática tanto en el planteo de los problemas como en las definiciones que se hacen en las estrategias y en los objetivos y acá aclarar un aspecto de por qué es tan importante insistir porque el pasado es pegajoso y nuestras decisiones y acciones están cargadas de pasados están informadas por nuestras configuraciones imaginarios nuestras creencias de futuros entonces las experiencias pasadas pasan a operar como piloto automático en nuestra configuración del presente y de las alternativas de elección y acción y aquí traer por ejemplo unas palabras de Pierre Bourdieu me imagino que muchos de ustedes lo conocen como sociólogo y digo por esta afirmación fuerte la presencia del pasado en la falsa anticipación del porvenir dice las estrategias que permiten hacer frente a situaciones imprevistas no son salvo en apariencia determinadas por el futuro por la novedad si parecen orientadas por la anticipación de sus propias consecuencias en realidad ellas son determinadas por las condiciones pasadas es decir por el porvenir ya sobrevenido de prácticas pasadas idénticas o sustituibles las prácticas dice más adelante están objetivamente inadaptadas a las condiciones presentes debido a que se ajustan a condiciones caducas o abolidas eso entra secuela en ese gráfico en ese modelo de sistemas anticipatorios en la información en los efectores que en realidad no están informando sobre lo nuevo sobre lo diferente sobre lo no conocido en relación al futuro sino que están informando de pasado esto de alguna manera da cuenta y explica el porqué de un más de lo mismo del porqué seguir tropezando con la misma piedra el porqué de la dificultad de enraizar de el cambio social por ejemplo esto implica también el tener en cuenta la necesidad de un cambio de paradigma el paradigma cartesiano lineal reduccionista de causalidad lineal nos nos permea con esto no estoy haciendo un juicio digamos de valor no estoy queriendo decir ni que bueno ni que malo lo único que necesitamos un paradigma que dé lugar a la indeterminación a la incertidumbre a la novedad a la emergencia a los fenómenos de autoorganización a las dinámicas no lineales a las causalidades múltiples y a las múltiples causalidad son cosas diferentes a lo diferente a la ignorancia a los no conocidos no conocidos y no es que haya un error en la duplicación es que no conocemos lo que no conocemos a la ambigüedad entonces del mismo modo que la por poner una analogía la física cuántica no niega a la física newtoniana clásica o no la desplaza totalmente del mismo modo un paradigma de complejidad no desplaza o no niega o no rechaza a un paradigma reactivo el tema es que hay que poder articularlo ya estoy terminando tres minutos Lidia bien entonces esto es lo que dejo un poco como para la reflexión de lo que puede ser la comparación de entre un paradigma reactivo una lógica reactiva y una lógica anticipatoria ¿cómo cómo cómo razona el paradigma reactivo? razona a partir del problema ya instalado expost a partir de ahí define acciones y busca resultados para solucionar el problema en el T sub 1 un paradigma anticipatorio en este caso le estoy dando un énfasis mayor en lo experimental que de por sí es experimental pero le estoy dando un mayor énfasis trabaja en un T sub 0 en un tiempo antes ex ante en un espacio de posibilidades y trata de abrirlas sobre acciones que tengan sentido transformacional ¿para qué? para crear nuevas realidades se puede observar la diferencia contrastada en líneas por supuesto muy simplificadas vamos a verlo de otra manera lo intenté graficar en el paradigma reactivo tenemos el problema se definen distintas acciones esas acciones tienen distintos resultados en un desde un paradigma anticipatorio experiencial abrimos un campo de posibilidades eso lo podemos hacer de distintas maneras donde hay conocidos y no conocidos de ahí en el T sub 0 esos signos de interrogación pasamos a acciones o a actividades en relación a ese espacio de posibilidades y esas acciones tienen múltiples resultados una misma acción puede tener más que resultados crea diferencia múltiples y puesto con un ejemplo por ejemplo respecto a la crisis de la esta crisis del COVID-19 desde una lógica por ejemplo de planteo de un problema desde una lógica reactiva tenemos el problema instalado por ejemplo saturación de los CTI faltan respiradores paso segundo llamamos a soluciones se plantean múltiples acciones ¿no? creativas prototipos bueno todo el mundo hacer respiradores resultados se fabrican respiradores para resolver el problema desde un paradigma anticipatorio por ejemplo se me ocurrió el caso de Finlandia ¿no? donde se trabajó en espacios de posibilidades sobre diferentes tipos de crisis entre ellas la pandemia se articularon diferentes tipos de anticipación de uso del futuro por ejemplo las tres recuerdan que hablé la preparación stocks de respiradores entre otras cosas tener capacidades para atender crisis o sea una preparación se planifica es decir ya con protocolos y en el momento en que emerge la crisis se activa un sistema de inteligencia anticipatoria que articula los otros usos de la anticipación entonces en definitiva ellos crearon otra realidad transformaron el futuro antes ¿por qué? porque no tuvieron el problema de la falta de respiradores a eso es a lo que me refiero con la creación de otras realidades entonces dentro de lo que se vino planteando en estos dos días que me pareció excelentísimo la organización el instrumento y la co-creación que se generó aprendizajes como oportunidad que nos da también el contexto es tiempo y lugar para la experimentación hay lugar para la experimentación hay lugar para sinergias para hibridaciones cruzadas para salirnos de simplemente una cosa conectada con la otra y poder pensar cómo atendiendo problemáticas de cambio climático también atendemos problemáticas que tengan que ver con la crisis del COVID-19 la gran pausa que se mencionó bueno utilizarla para la reflexión el pensamiento crítico y la creatividad tenemos la oportunidad de ampliar la riqueza imaginativa y de actuar de manera más ágil más liviana imaginación y pensamiento divergente es decir la diferencia el aprendizaje social el apoyarnos en la co-creación estamos teniendo aprendizajes magníficos en ese sentido y la oportunidad de poder hacer esas migraciones esas sinergias esas hibridaciones cruzadas que decían antes ya nos está mostrando la necesidad de realmente un cambio paradigmático de dar entrada a la incertidumbre a la indeterminación a la novedad y la necesidad de revisar los supuestos anticipatorios porque a partir de ahí es que digamos es como transversal a cualquiera de estos otros puntos y ya termino entonces usando el futuro para dar sentido a lo nuevo no conocido diferente y la anticipación y esto es lo que dejo para la reflexión esta última este lámina la anticipación con esta idea transformando el futuro en el presente es decir ¿cómo transformamos el futuro en el presente? dentro de lo que estuve viendo bueno hay algunos no sé sugerencias transformar problemas desafíos los problemas que se estuvieron viendo estos dos días revisar los supuestos anticipatorios verlos en la lógica reactiva y cómo podría ser una traducción en una lógica anticipatoria explorar más allá de los límites y estimular la imaginación creatividad espontaneidad y la improvisación el surfer bueno muy bien aquí llegué excelente excelente y la